Otras ¿A dónde están los humancheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que festejar A un cheto vamos a matar ¿A dónde están los humancheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que festejar A un cheto vamos a matar La locura es un placer que solo un loco conoce Eso un cheto lo desconoce Me siento morir, estoy mareado Yo quiero vivir anestesiado Volver con los chudas Te lo dice el único traidor ¡Gracias! 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 ¿A dónde están los humancheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que festejar A un cheto vamos a matar ¿A dónde están los humancheros? Levanten las manos que no es un cheto Esta noche hay que festejar A un cheto vamos a matar La locura es un placer que el loco conoce Es un cheto lo desconoce Me siento morir, estoy mareado Yo quiero vivir anestesiado La niña de la gente a mí me mata Si yo fumo lo hago con mi plaza Me siento morir, estoy mareado Yo quiero vivir anestesiado Copiame este teclado Porque sos un chidito chorro, ¿no? Tus antecedentes no te ayudan ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Vámonos chidos! 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 Gracias.